¿Usted qué tiene ahí? Hay que agradecerle a alguien, Titi. Sí, miren, no sé si se llega a ver la imagen. Ahí está, ahí está. Cristian y Francisco, Trasel. Trasel, ¿bien? Con el número del auto que debutaron, voy a esperar, el 281. Sí, sí, está perfecto, sí, muy bien. Ahí está. Está bien, ¿no es cierto? Se ve muy bien. Y el banderita cuadros, que está de este lado, nos han traído de recuerdo de este debut que no fue prácticamente para ellos. Pero esto es así. Los fierros se rompen, no deben bajar los brazos, deben continuar. Me parece que van a Santa Rita al Vapose. Ojalá que puedan hacer la segunda parte del campeonato. Hay uno para Mauro, que es este, el otro es para mí. y el otro... Me toca a mí. Y el otro es para usted también. Uno es para mí y el otro es para mí. Gracias a la familia. Uno es para usted, Mauro. Uno es para usted, el otro es para mí. Y Pablo no sé si tiene. No ligue, no ligue. Y Lupi tampoco. No ligue. Y Lupi tampoco. Gracias a la gente de Tradición Matera gracias a la gente de Tradición Matera por el regalito. No nos encontramos en el super, pero en algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar y lo vamos a tener acá a la mesa. Sí, sí. No, eso es... Pablo, no te enojes. Para vos también hay. Para Mauro, para... Y bueno, para mí le vamos a pedir uno más para Lupi y para los chicos de... Vamos a pedir uno para el equipo, para Motomotor. Gracias a Tradición Matera. Gracias. Gracias a Tradición Matera, che.